Estamos en tu mundo mujer, seguimos transmitiendo desde el grupo Promo Medios Radio, en tercer piso, Radio Mujer eres tú. Qué gusto que estés con nosotros, te invito a participar a través de nuestras redes, entra a radiumujer.com.mx, pon, vernos en video, síguenos ahí y podrás conocer la cabina, conocer el exquisito café expreso que tenemos aquí presente de Aquilo, que hace que el aroma de esta cabina siempre sea delicioso, y además conocer a Rodrigo Chanampe, quien nos acompaña, crítico, maestro y apasionado de la pantalla grande. ¿Cómo estás? Buenos días, Rodrigo Chanampe, bienvenido. Hola Mónica, buenos días, buenos días a todos. Gracias por compartir. Oye, novedades, estrenos, anécdotas, información precisa de El Reino Caído. Así es. Empezamos con esa. Empezamos con esa. Y otras más que estará comentando. Bueno, empezamos con esa, es la quinta entrega ya de las películas relacionadas al mundo Jurassic World. La más reciente fue hace tres años, el reboot, ¿no? Que fue ya como renacerla con Chris Pratt de protagonista, Bride Dallas Howard. Chris Pratt lo ubican fácil por las películas de Avengers, Guardianes de la Galaxia, es el protagonista de Guardianes de la Galaxia, ¿no? ¿De qué trata El Reino Caído? Bueno, El Reino Caído, antes mencionar, está dirigida por un director español que había sido reconocido y es bastante reconocido tanto en España como en Estados Unidos, fue ganándose un nombre, J.A. Bayona, muy cercano a Del Toro en la relación productor-director. Él fue el director del orfanato y también de esta película Lo Imposible, de Un monstruo vine a verme. Entonces Bayona, después de estas películas, es contactado por Spielberg, digamos, que es el productor ejecutivo de todas estas películas de Jurassic Park, ya que Spielberg dirigió la primera, ya hace 25 años de la primera, o sea, hace 25 años de aquel primer Jurassic Park, fue en 1993. ¿Qué rápido se va el tiempo? Y cambió totalmente lo que era la pantalla grande con esta película, la de Jurassic Park. Sí. La forma de disfrutar y entretenerte en familia con estos dinosaurios gigantes. Sí, cambió mucho la forma de presentar como lo que le llaman el CGI, ¿no? Estas cuestiones que son de computadora en pantalla porque realmente lucían muy reales, ¿no? O sea, a pesar de que era 1993 y la tecnología todavía no estaba tan desarrollada en ese momento, para ese momento esa película lucía muy novedosa e impactante, ¿no? Entonces James Cameron, digamos, y Steven Spielberg son como dos de los directores que tecnológicamente se han dedicado a eso, a estar como avanzados al tiempo. Y bueno, en esta película, que ya es como la segunda parte de estas nuevas películas, es decir, de las que se lanzaron en el 2015, pues bueno, la película en la trama anterior se había quedado en que los dinosaurios en el que el parque dentro de esta isla había como, ella ha desaparecido o estaba a punto de desaparecer por todo lo que había ocurrido ahí. Lo que viene en esta película es que ahora vienen como el rescate de los dinosaurios que se han quedado ahí, los dos protagonistas, y porque hay una erupción volcánica dentro de esta isla, ¿no? Entonces pretenden rescatar a estos dinosaurios como de la extinción total, porque parece que ya van a desaparecer. Y el mal no necesariamente lo representan los dinosaurios mismos, sino todos los empresarios, como en la mayoría de las películas de Jurassic Park, que quieren hacer un provecho con el uso de estos animales, ¿no? No nada más como en las otras entregas, que era un provecho mercadológico, digamos, sino ahora también el provecho es como un provecho de utilizarlos como armas militares, y utilizarlos en otras cuestiones de genética también, que hace que, siempre Jurassic Park ha tenido como esta visión del mal a través del mal uso de los animales y de las especies para otras cosas que sean como el beneficio solo del ser humano, ¿no? Dejarnos esa reflexión a nosotros que somos los seres humanos pensantes. Así es. En qué estamos haciendo, qué estamos provocando en ellos para que se extingan de esa forma, que se pierdan. Sí, o sea, aunque obviamente los dinosaurios quizá no son algo que es real en este momento. No, 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 no. Lo que plantea Jurassic Park es hacia otras especies con las que estamos haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, cómo rescatar especies y animales que todavía podemos rescatar y que a lo mejor estamos sobreexplotando, digamos, ¿no? Entonces, esa reflexión siempre como del bien y del mal que es muy presente en las películas de Spielberg se hace también aquí, y bueno, la película ha tenido críticas encontradas, no necesariamente positivas todas, muchas de ellas opinan que ya es como una sobreexplotación de la franquicia, de los mismos recursos visuales, de hasta dónde puede llegar a sorprender ya una película como Jurassic Park dentro de este universo que ya lleva cinco películas, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? Yo creo que sí, ya va a haber un punto en donde ya paren de esto, ¿no? Pero también entiendo que hay público para eso, ¿no? Es un poco lo que sucede con Star Wars, un poco lo que sucede con los mismos superhéroes, ¿no? Creo que si realmente el negocio se dejara de lado, creo que se dejarían de hacer estas películas, ¿no? Pero también hay un público cautivo para ese tipo de cintas que sí le gusta bastante la gente ir y ver los dinosaurios, sin nada más disfrutar una aventura, sin necesariamente cuestionarse tanto el valor de la obra en sí, ¿no? O sea, que la disfruten solo como una cuestión de entretenimiento. Es decir, porque existen estos parques temáticos donde está el área de Jurassic Park, que quienes ya hemos estado ahí nos maravilla. Exacto. Es muy lindo. Sí. Y ahí viene la mercadotecnia y además lo que surge a raíz de juegos interactivos, recuerdos, souvenirs, muñecos, playeras, ropa, disfraces, todo. Exacto. Son esas películas que no se piensan solo en función de la película como tal, sino como en todo lo que hay alrededor, ¿no? Que en este caso es mercadotecnia de juguetes, mercadotecnia de parques temáticos, de playeras, de souvenirs, como dices, todo eso hace que al final de cuentas los productores sigan diciendo, bueno, hay que lanzar otra película de Jurassic Park. Y de hecho, incluso esta película termina y plantea una tercera parte. O sea, esta nueva saga de películas también van a ser tres. Y además creo que más allá de la calidad o no de la aventura, siempre van a tener un impacto en taquilla fuerte, ¿no? O sea, sí les terminan redituando. Bien, quiero que los amigos me compartan si han visto alguna película en estos días, si les ha agradado. Dice, buenos días, es verdad que habrá otra película de Titanic para parte once. Sí, Leti Hernández, así comenta. Parte once, a lo mejor será dos, tal vez. Parte dos. Porque uno uno dice, bueno, uno uno. Sí, parece que sí, segunda parte. Más bien, segunda parte. Hay rumores, puede ser que tal vez, pero no necesariamente siguiendo obviamente la historia de Jackie Ross, que ya es como perdida, sino como hacia otras historias, ¿no? Hay rumores, no sé si está confirmada todavía, pero sí, sí puede ser que la haya. Y aparte, pues, siempre rescatar, está mucho esta idea ahorita de lo vintage y de lo retro, ¿no? Y volver a películas de los noventas. Todo lo que pasó en los noventas es muy probable que se empiece a rescatar, ¿no? Entonces, no, no, no duraría. Pero si alguna ya es, o sea, y ya logró todo, como lo que fue Titanic, con tantos premios y todo, yo ahí la dejaría, pienso yo. Sí, y no sé si la vaya a dirigir Cameron o nada más producir, porque ahorita Cameron está enfocado en cuatro películas más de Avatar. O sea, van a ser cinco en total. No las había hecho por esperar la tecnología misma, pero está enfocado en eso James Cameron. Entonces. Qué interesante. Creo que por ahora no sé qué tanto le interese Titanic como tal, pero ha sido la película más taquillera de la historia. Impresionante. Ahí la dejaríamos, pero bueno. Leti Hernández tiene esa duda y ya estaremos averiguando más. Así es. Si le confirmo algo para la próxima semana, se los traigo todos los rumores de Titanic. Sí, ¿verdad? Así es. Oye, este, hay más películas por compartir el día de hoy. Sí, hay más películas. ¿Cómo enamorar a una chica punk? Así es. Es una película totalmente diferente a Jurassic Park. De hecho, es una película menor dentro del circuito de los estrenos, pero vale la pena mencionarla porque es una película basada en un cuento de Neil Gaiman. Neil Gaiman es un escritor de ciencia ficción y de fantasía muy reconocido, multipremiado en Estados Unidos. Lo más conocido de él, así como a nivel popular, son las historias de Sandman, Coraline, que es esta película que fue por ahí de los principios, mediados de los 2000. fue dirigida por él, fue escrita por él. Entonces, lo que pasa con, no fue dirigida, fue escrita por él. Lo que pasa con Neil Gaiman es que tiene un montón de público muy fan de él. Es como muy dentro del sector de ciencia ficción, de fantasía, y se retoman, tiene muchísimos escritos y se retoman muchas de sus obras también para el cine, porque obviamente está relacionado y es guionista y ya también es escritor de novela gráfica. Entonces, tiene la facilidad mucho de que sus escritos se adapten al cine, ¿no? ¿Qué pasa entonces con esta película? ¿Cómo enamorar a una chica punk? Retrata, precisamente está en los 70s, se ubica en los 70s, en el apogeo del punk, con bandas como los Ed Spitz, todos los como Ramón, como todo este tipo de bandas. Y un chico que es el típico chico tímido, que es rockero y esto, un día acude a una casa medio extraña en Inglaterra y se encuentra con un grupo de chicas que aparentemente pertenecen a una secta, ¿no? Entonces, no vamos a mencionar de qué, porque sería como un spoiler un poco de la película, qué tipo de secta son estas chicas, pero surge una relación de amor entre una de las chicas de esta secta y el chico punk, ¿no? Entonces, la película, dentro de todo el entorno, termina siendo de romance, ¿no? Bien, seguimos platicando de esta película, ¿te parece bien? Vamos a un corte comercial y continúas con nosotros Rodrigo Charampe, está en Mundo Mujer, crítico de cine, maestro y apasionado de la pantalla grande. Vamos a un corte, estamos en Tu Mundo Mujer. Este es el Mundo Radio Mujer, que gira los 365 días del año en el 1040 AM. Radio Mujer, XC BBB, 10.000 watts de potencia. Una emisora de Grupo Promomedios Radio, ubicada en la avenida Mariano Otero 3405. Fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México. Estamos en Tu Mundo Mujer. Mujer, qué bien que estamos disfrutando de conocer más lo que existe en la pantalla grande y además darte ese tiempo en familia o con tu novia, con tu novio, después se van a cenar y que siga el día, está súper padre. A cualquier hora del día hoy se puede ir al cine, ¿estás de acuerdo que hay funciones ya desde muy temprano hasta muy noche? ¿Ya no es como antes tan rígido? Así es, sí, ya desde más temprano ya se puede ir al cine, entonces aprovechen estos días, están como para ir al cine así nublados. Ya está lloviendo, me voy a ver del cine, está padrísimo. Seguimos platicando de esta película, ¿cómo enamorar a una chica punk? Así es, sí decíamos esto de este joven llamado En, que asiste a esta casa y conoce ahí a una chica llamada Sang, que bueno, empiezan a sostener esta relación y lo que plantea al final de cuentas la película es cómo la rebeldía del punk, por eso la meter al punk dentro de esta película, cómo la rebeldía del punk también es un poco disfrutar de la vida y de ser un poco atrevido y se contrapone contra esta como secta, digamos, de la chica, que ven un poco las cosas como más cuadradas, ¿no? Lo que le gusta mucho a Ayman en ese sentido es como esto, como retomar lo que es el punk en el sentido de la rebeldía, ¿no? Y en oposición también un poco a las cuadraturas, que siempre el punk también ha estado un poco en contra de lo que es la monarquía y de todo esto dentro del mismo, surge en Inglaterra, ¿no? Entonces, en la época en la que se sitúa la película también tiende un poco a hacer una crítica de eso y de cómo a veces las cuadraturas, el sentido de no ser, no vivir la vida con base a las condiciones humanas, digamos, ¿no? Los hooligans, los punks. Así es. Hace que la gente se vuelva como muy cerrada, ¿no? Porque, bueno, no vamos, no voy a decir, bueno, de qué tipo de secta pertenece la protagonista, pero también participa Nicole Kidman en esta película con un papel secundario. Anda. Entonces, y la protagonista actúa el fanning, ¿no? Que es una chica muy guapa y que tiene como este aire como un poco etéreo, digamos, ¿no? ¿Es divertida? ¿Es entretenida? ¿Es romántica? La película es romántica, es romántica, pero con una cuestión un poco fantástica de ciencia ficción. Entonces, la gente obviamente fan de Gaiman y de este tipo de géneros la va a disfrutar un poco más. No es una típica película de amor tal cual, ¿no? Tiene un poco de toques de cine más como de arte, ¿no? No es necesariamente un romance típico de cine de Hollywood, ¿no? Entonces, es disfrutable en ese sentido. También un poco de lo que ha hablado las críticas de la película es que tal vez le faltó un poco ir un poco más los sentimientos hacia profundidad, ¿no? Pero creo que en el plano superficial la película funciona, ¿no? Bien, bien, bien. Oye, hay más sorpresas, platícanos. Sí, Los Increíbles se estrenó. Se estrenó ya. La semana pasada. No hablamos de ella la semana pasada porque pues hablamos de todo esto del mundial, pero se estrenó la semana pasada y bueno, ya la vimos. Y está al nivel de la primera entrega, creo. No me gustó tanto en lo general. Hay gente que sí la recibió con mucha, con mucha euforia y que sí les gustó mucho. Bueno, yo un poco como a lo mejor ya es mi ojo crítico, no sé, ya un poco más amargado, pero… No, no, no. Dejémoslo en crítico. En crítico, sí. No, lo que pasa es que… Estás diciendo así. No, no, no. Mi Rodrigo Chenampe, por favor, mándenmele un mensaje más. Así es. No, no, no. Pero bueno, considero que la película lo que pasa con ella es que abusa de los recursos cómicos, creo, ¿no? De este personaje de Jack-Jack, no sé si lo recuerdan, el más pequeño de la familia Increíble. Sí. En un punto es muy divertido todo lo que le ocurre a la familia, ahora lo que se tiene que es enfrentarse a un nuevo villano, los roles se intercambian, Mister Increíble se dedica a cuidar a la familia y Elastigirl es la que sale a combatir a los villanos, ¿no? Se retoma esto en la película y va un poco más con la época de que las mujeres sean las protagonistas, no necesariamente las débiles y las que se quedan en casa, sino las que salen a luchar, ¿no?, contra los villanos. El villano era muy bueno, el villano de la película, el robador de pantallas o el screensaver o el screen… entonces, lo que planteaba el villano me parecía interesante en un momento de la película que era dejar a la humanidad de los superhéroes, o sea, dejarlos sin superhéroes, porque lo que planteaba el villano era esta idea de los humanos le dejan todo a los superhéroes para que los defiendan, con esta idea de sentirse seguros, con esta idea de no vivir experiencias por ellos mismos, de ser pasivos siempre entre una pantalla, ¿no?, de ya no vivir las experiencias por estar sentados y que otros las vivan por nosotros, ¿no? El discurso era muy filosófico del villano, en un momento de la película yo lo estoy viendo y cuando digo, este discurso no es como para niños de cinco o seis años, ¿no? ¿Se recomienda para más adultos, entonces? No, lo que pasa es que es un poco contradictorio, porque es como una mezcla, Pixar siempre se ha caracterizado por eso, por tener como ideas muy adultas, de hecho el cortometraje que es antes de la película, siempre hay un cortometraje antes de las películas de la Pixar, es muy bueno, es… o tiene una metáfora hermosa, disfrútenlo, se llama Bao, y lo que pasa con la película es esto también, que el mensaje del villano, que es como muy filosófico sobre la condición humana actual, de estar frente a una pantalla y de sentirse seguro, es demasiado como para lo que es el resto de la película, que es de más… que tiende más hacia lo infantil, ¿no? Eso… Los Increíbles vendría a representar muy claramente lo que es la mezcla entre Disney y Pixar, que Pixar era como una cuestión más adulta sobre la animación, pero al fusionarse con Disney, sus discursos creo que tienen que bajar hacia lo un poco más público infantil y hacia… más risas fáciles, abusar de los recursos de comedia, y creo que eso también es lo que me pasó un poco con la película, ¿no? Que… que me gustaba esta parte como más… como… introspectiva, como adulta, como todo lo que planteaba el villano de Los Los Increíbles, pero que se va como difuminando hacia el final de la película por meter cuestiones más de… de acción, de comedia, creo que el personaje de Jack Jack es muy divertido, todos los cambios de poderes, todo lo que puede hacer, pero en algún momento ya se vuelve como repetitivo el recurso, ¿no? Pero la familia funciona bien, ¿no? Esta idea de funcionar una familia de superhéroes y juntos… creo que el mensaje al final de la película es este… interesante, ¿no? Como una familia se puede unir para superar las… las circunstancias, ¿no? Y que no todos tienen que cumplir un rol, este… establecido, ¿no? O sea, por la sociedad, sino que cada… que es necesario que todos funcionen juntos para que la familia funcione. ¿Qué… qué impresión te dejó ver a… a los niños compartiendo esta película en familia, a los papás? Eh… creo que… es disfrutable para ambos públicos. Creo que eso… en eso sí es muy inteligente Pixar y Disney. En los discursos creo que logran atraer a gente adulta, pero en el humor y en la comedia, precisamente a través de los personajes más… más niños de la película, logran impactar en el público más pequeño y más infantil, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, Pixar sí es muy inteligente en los guiones de tratar de que la película contenga elementos como para todo tipo de públicos, ¿no? O sea, no es una película tonta y… pero tampoco es una película que se vaya demasiado hacia el adulto como para que un niño no la entienda o deje de disfrutar. ¿La recomiendas? Sí, bastante… sí, sí. Sí, está al nivel de la primera y… a mí me gustó más la primera, pero esta se mantiene en un… en un nivel, digamos, decente, ¿no? Increíbles 2. Increíbles 2. Esto nos dice que es… seguirá. Puede ser, ¿quién sabe? Porque se tardó mucho esta segunda entrega. Fueron este… casi 10 años o más, 14 años creo, lo que se tardó en llegar a las pantallas. Que es probable que la siguiente se tarde menos. Lo que ya viene próximamente de Pixar en poco tiempo es Toy Story 4. Entonces… ¿La tiza nos hizo? ¿Toy Story 4? Sí, parecía que con Toy Story 3… No. …ya acababa todo lo que era Toy Story, pero no se confirmó hace poco tiempo que sí va a haber otra más. Entonces… Es un hit as. Sí. Es encantador. Así es. Sí. Entonces, Pixar está como en esa… de qué le conviene más y lanzar un producto nuevo o seguir sacando secuelas de los que ya tienen, ¿no? Entonces creo… Sí. Es como bien dices, es que la gente ya lo espera, la gente lo quiere, la gente lo extraña. Tiene que ver con eso. Y además es un producto que se sabe que ya gustó. Sí, Toy Story no creo que pueda decepcionar mucho, ¿no? Y han sido muy cuidadosos con las historias de Toy Story. A lo mejor no tanto con, por ejemplo, con Finding Dory, que no gustó tanto como Buscando a Nemo, ¿no? Que era otra secuela. O las secuelas de Cars tampoco han gustado tanto como la original de Cars. Pero las secuelas de Toy Story se ha mantenido en un nivel de la primera y han sido… Creo que es el producto que más han cuidado, ¿no? En Pixar. Obviamente porque es uno de sus primeros… De sus primeras películas. Es uno de los que más cariño le tienen. Y creo que es donde más también la gente le va a exigir que el resultado sea, este, positivo como para justificar la realización de ya cuatro películas, ¿no? Entonces no me extrañaría que si hay una cuarta haya una quinta, ¿no? Porque también como a Hollywood le gusta como estos números, o sea, tres o cinco. Entonces generalmente cuando… ¿Cuál es la que más… Rocky será o cuál? Rocky lleva… Yo creo que sí. Rocky lleva siete ya. Bueno, con Creed son como siete. Ajá. Entonces ya viene la segunda parte de Creed. Entonces Rocky, sí, Rocky hasta que Stallone, yo creo que fallezca, va a verse habiendo Rockies, ¿no? Yo pensaba que con Creed, que fue la pasada, se iba a terminar ya la cuestión de… de Rocky y hay otra, una segunda parte ya, ¿no? Para un poco tiempo, ¿no? Y hoy en día en publicidad de comerciales del mundial está… Está, sí, sí. Ahí participa y del lado de México. Trajo buena suerte. Trajo buena suerte. Gracias, Rodrigo, tu red social, por favor. Escritor Rodrigo Chanampe ahí en Facebook. Gracias por compartir. Así te seguimos, escritor Rodrigo Chanampe. Así es. Vamos a esto, ¿qué te parece, Rodrigo? Claro. El siguiente contenido es responsabilidad del anunciante. Sí, porque tú puedes internacionalizar a tu equipo de ventas con inglés de negocio directo en tu empresa con DHM. Visita www.dhm.life para más información o manda un WhatsApp al 33-15-00-3418. Lo repito, 33-15-00-3418 o visita www.dhm.life para más información. Tu equipo de ventas con inglés de negocios, importante. El contenido anterior fue responsabilidad del anunciante.